Me entrego a tus brazos, con miedo y con calma. Me entrego a tus brazos. Me entrego... Me entrego a tus brazos, entregarse, entregar, entregar. ¿Cómo estrangular? No. Entregarse libre. En francés, libre. Es como dar de un modo más oficial o de un modo más emocional. Entregar. Entregarse, me doy a tus brazos. Me entrego a tus brazos. ¿Vale? Me entrego a tus brazos. Con miedo y con calma. Con miedo. Ah, con miedo y con calma. Con miedo y con calma. ¡Ah! Recordad, podéis activar los subtítulos... ¿Dónde, Jeremy? Eh... Sí. En ajustes, en español. Réglage, en francés. Y settings, en inglés. ¡Muy bien! Un ruego en la boca y un ruego en el alma. Y un ruego en el alma. Y volvemos con una palabra... Una palabra que aparece mucho en la canción. ROGAR. 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 Que puede tener un sentido religioso. En un sentido religioso. Es como rezar. O orar. ¿Vale? Y en un sentido no religioso. Es simplemente pedir. ¿Vale? En un sentido religioso, también es pedir. Pero pedirle a Dios. Ruego a Dios. Y en un sentido no religioso. Es simplemente pedir de un modo muy emotivo. Muy emocional. Te ruego que aceptes mi invitación. ROGAR aparece mucho en la canción. Y rogar es un verbo. Y el nombre, el sustantivo, sería... Un ruego. Una petición. ROGAR. Una petición. C'est pas religioso. Es igual que en francés. ROGAR. PRIER. Puede tener un sentido religioso. Je prie a Dios. O un sentido no religioso. Yo te prie. De donde vete eso yo. Igual en español. Ruego a Dios. Te ruego que te quites los zapatos. ¿Vale? Tenemos los dos sentidos. Ah, ok. En la canción es un poco ambiguo. ¿Vale? En esta canción es ambiguo. Porque un ruego puede ser una petición, una petición religiosa o no religiosa. ¿Vale? La canción resulta muy poética, esta palabra. Entonces, la palabra ruego aparece mucho en la canción. Un ruego. Entonces... Ruega en la boca. Y un ruego en la boca. Un ruego en la boca. Y un ruego en la boca. Y un ruego en la boca. Un ruego. Así que se pronuncia todo seguido. Ruego en... Un ruego en... Por eso había escrito RUEGUEL Un ruego en la boca Un ruego en la boca Y un ruego en el alma Y un ruego Y un ruego en el alma Un ruego en el alma ¿Podemos traducir eso como un SUE? Sí, un deseo Sí Más o menos, sí Podríamos decir SUE Vale Podríamos decirlo Vale Muy bien Vale ¡Muy bien, Sofía! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!